Bienvenidos a un nuevo episodio de NicoBlakeChannel Esta vez somos en el equipo de abajo Con nuestros queridos coches blindados Vamos a darles matadile ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a por ellos! ¡La unión hace la fuerza! Vale, ya estoy arriba Ya la primera ¡Boma! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Azúcar! Vale Yo ya estoy arriba A ver dónde se han escondido esas ratas Ahí, ahí, ahí ¡Uh! ¡Uh, ju, ju, ju! Nos ha gustado eso, ¿eh? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está, rata asquerosa? Mírale, mírale ahí ¡Ah, ja, 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 ja! Nadie juega contra NicoBlake sin perder ¡Oh, yeah! La partida corta o intensa ¡Chao, chao, cuchicuch! Hasta pronto, cuchicuch NicoBlake 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 Ni-ni-ni-nikabellik, nico-nico, nico-bellik